de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo número 6840 del Samán de la Suerte para hoy miércoles 27 de abril. Estamos en presencia de los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga de rebaja y efectiva a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos, el número ganador es el 1-3-9-2. Vamos a verificar el resultado, 13-92. Por favor, delegado, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Muchas gracias. Recuerde que si quiere ganar, ganar de verdad, jueguele al Samán de la Suerte.